El candidato presidencial por el movimiento Creo, Guillermo Lazo, a través de un tuit, manifestó pasado el mediodía que hay que respetar la voluntad popular expresada el 7 de febrero, por lo que todos los votos deben ser contados. En un tuit, Lazo hace un llamado a la tranquilidad mientras esperamos los resultados oficiales y a la unidad a los que creemos en la democracia y en las oportunidades para todos. Ese es el tuit del candidato presidencial Guillermo Lazo.